Vamos a ver qué sucede, comienza el último Pick 4 de la tarde en Laurel Park. Atención, entró 2B or no 2B, el juez atento. Segundos apenas. Arrancan los competidores, la partida es mala para el 8, 2B or no 2B, se quedó en el último lugar. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha, bro, you're killing me, a tratar de dominar la prueba. Hacer lo propio por la parte externa, el número 7, el ejemplar Kosher Contract, se acomoda allí peleando la prueba. En el tercero viene apareciendo Heath Pretty Clever, más atrás trata de meterse el Lucky Bull por la parte central de la cancha, junto al 6, Well in Motion, dejando en los últimos lugares a Todd Hattbo Jagger y al 8, 2B or no 2B, junto al número 2, Jefferson Rock, que está en el último lugar, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Kosher Contract está en punta, bro, you're killing me, está en el segundo lugar. En el tercero aparece Heath Pretty Clever, luego trata de meterse por dentro del ejemplar Wheel of Motion, junto al número 5, Lucky Bull, mejora bastante por la parte central de la cancha, Todd Hattbo Jagger, hace lo propio por fuera, 2B or no 2B, continúa el 2, Jefferson Rock en el último lugar, 46-3, el parcial para la media milla, Kosher Contract en punta, pero bro, you're killing me, va a buscarlo y lo va a pasar, saca pescueso de ventaja sobre el 7, Kosher Contract, en el tercero trata de mejorar por la parte central Lucky Bull, en el cuarto por dentro, se trae el ejemplar Wheel of Motion en 46-3 para la media milla, bro, you're killing me, está dominando, trae medio cuerpo sobre el 7, Kosher Contract que está en el segundo lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park, bro, you're killing me, está en punta, trae dos cuerpos, en el segundo trata de pasar por fuera Lucky Bull, que trata de aproximarse, Lucky Bull contra el puntero, bro, you're killing me, desde el tercero mejora también el ejemplar Wheel of Motion, por dentro, dominando, bro, you're killing me, insiste por la parte central de la cancha, well, you're killing me, contra el puntero, ya, se dieron entre el segundo y el tercero, bro, you're killing me, en punta, insiste, well, you're killing me, por fuera, well, you're killing me, well, you're killing me, well, you're killing me, y Maiso lo va a pasar de viaje, ganó well, you're killing me, segundo, bro, you're killing me, tercero, el cinco, Lucky Bull, cuarto para Top Hat Boyager.